¡Suscríbete al canal! Mira, el limón está en 90 ¿Está muerto? ¿Muerto 90? Uno por abajo, tío Creo que voy a dejarlo jugar después de esta Ahí o qué? Sí Ahí lo puedo derrotar Está ahí, está ahí Joder No puedo jugar así, tío Me va dando unos lagazos el juego O sea, me he quedado ahí Cuando han matado al David, yo no he visto nada Se me ha frizzado la pantalla Y a los 4 segundos Capcans estaba viendo Capcans en la otra bomba La llana siempre tiene en pantalla la mierda Yo creo que voy a ir Es que es el problema del puto juego No puedo, yo no puedo, eh No puedo, no puedo O sea, me está pegando unos latigazos el juego Madre mía, cuánto tarda en subir el rappel Así es como juega Capri Lo voy a ir. Yo también me estaba pegando de 200 Si me voy a ir de ahí Pfff 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 Hay uno pegado aquí, ¿eh? Hay uno aquí, en pin 5, en escaleras rojas. Hay uno aquí, en pin 5. ¿Pin 5? Hay uno en pin 5, guys. Creo que te está holdeando, Miguel. Bueno, bueno, para ir, guys. Estoy en pin 5. Yo estoy dentro. Going, going, start you. Me da una rabia porque me apetece jugar, para un día que me apetece jugar a esta mierda. ¿Qué es eso? Es que esta season no hay por dónde agarrarla. Este juego está muerto, tío. Yo lo siento mucho, pero este juego está muerto. O sea, es que ni en el puto colón, tío. Está maestro abierto, maestro. Voy por arriba. Me mata el otro, tío. Me ha dado un spawnkill. Capcam muerto. Spawnkill. Ya, es un láser, la verdad, lo de back. Sí, sí, el back con fruna de boca es un láser, como el llave. ¿De alguien, David? No veo a nadie en baño. Recuerda que había campo. Hay uno en Astro, en escaleras de Astro. Escaleras de Astro. Se va para abajo, tira para abajo. Vale, un escaleras de Astro y... Vale. Vamos para allá. ¡Una aquí arriba! ¿Dónde? Me va para trofeo. Por él. Para trofeo. Muerto. Pero eso es que se menea. ¿Dónde está la brinda? Hay uno. Dale, David, que está low. Está muerto, David, que está muerto. No, pues voy bajando. ¿Dónde está el último? ¿Dónde? Cocina. ¿Planto o qué? Mira, está incómodo. Mira, Miguel, Miguel. Puta madre. ¡Left, left! Me mata. Está justo a tu derecha. ¿Dónde está la bomba? ¡Ostras! ¿Detrás de la bomba? ¡Ay, Dios! Mis emociones, tío. Mis estabilidad emocional. Tiene una osa en la ventana. Sí. ¿Se ha muerto la osa, en serio? Sí. No sé qué coña es. Me la he cargado. Mira, ya no también. Espera, Miguel. ¿Puedes salir de ahí? Que les pongo un castle y ya está. Flores está aquí fuera. Si quieres, espera. Sal, les pongo un castle. Que tenemos las miras. No pueden salir de ahí. Es que te va a matar el Flores, si pones el castle. Se han tirado para abajo. Y el otro está abajo. Si quieres, vente y le cazamos. ¡Ay! Sí, está ahí a la luz. Voy, voy. ¿Vais a mí cuando le piqué? Espera, se ha escondido. ¿Te voy a picar? Picale, picale. Ahí va la puta. Vale. Me lo he bloqueado con él. Digo, me pongo en su espalda y... ¿Quieres alguna gonada en algún sitio? No. Hombre, las gonadas deberían de ir en su sitio, ¿no? Si no, es un problema. Osa muerta. Este respawn es increíblemente bueno. De momento, en plan, creo que lo he hecho 3 de 3. 3 veces que lo he hecho. Tenemos conexión, es cierto. El DOOM es genial. Lo desinstalé, tío. ¿Por qué me lo paso en su día? Esa spawn es 10 de 10. Miguel, si no me muevo no me ven. Son como T-Rex. Sí. Lleva la térmica puesta. Hay uno al lado de B, en la ventana de B. ¿Puedo estar tirando esas calis? No sé, pero no he puesto... T-Rex. Malditos. Eso me lo he olvidado. Soy una tortuga. Voy a curarme. Me he hecho la de la tortuga. Ahí va. El último está afuera, en la ventana de la derecha. No la drope, por favor. No, yo estoy morando. Te salvó la clay, morir. Aquí se podrá hacer lo que hago en... Lo de apoyarse ahí. Yo creo que sí se puede hacer. No lo voy a hacer ahora, pero... Mira a practicarlo. ¿Va a venir para acá o que está? Está nada de baño. Me lo voy a entrar. Viene para mi lado. ¡Se mata! ¡Se mata! ¡Uy! Nos ha matado de mi lado. Viene eso allá abajo. Downstair spins. Voy a probar ahora para hacer esto. Ese con Clash. Con Clash no, pero por uno de blindaje 3. ¿Cuál le puedes matar de una puerta? O sea, por otra puerta. ¿Tienen IVAN? Hay uno aquí, estático. Tico, WANST, Tico. Con VIF, VIF. Bueno, un juego competitivo, ¿sabes? ¿Esto pasa en ProLi o no? ¿Hay gente ahí, Miguel? No, afuera. Se han matado entre ellos. Pero, hijoputa, ponle a Kiva aquí. Pute Kiva here, better. Better here. Es peña por abajo, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? Esto no es un juego, nada es un juego. Yo cuando pierdo una arena, me jode que flipas. Un juego no será para ti, pero soy una medenita que no ha conseguido nada en la vida. Para mí no es un juego. Ah, Ivana está muerta. Este juego es una verdad. Aquí, en pin 5. Ni siquiera le ha dado la ventana. Bueno, pin 5, 5. Pin 5, 5. Pin 5 y el otro aquí fuera, ¿no? Ah, es el Flores. Hay una puta broma. O sea, ha tirado una Ivana, le ha empezado a disparar los pellets y les ha subado la polla a los pellets, ¿eh? En plan, ha bricheado porque no se puede contrarrestar. Tío, tengo una Nomad ahí. ¿Hay una ahí fuera, David? Sí, dos. Los dos están ahí fuera. Me voy a comer la... Uno va a entrar por... No sé dónde... ¿Dónde estábamos aquí? ¿Quieres hacer la jugada del siglo, David? ¡Fuck! Tienes que venir a comerte la Nomad y yo te cubro. Te levantas y los matas. ¿Cómo? ¿Que yo...? ¿Tú te comes la Nomad? Nah, tú quédate aquí. Aquí está la Nomad. ¡Fuck! No veo. Pero no... Yo tampoco. Ah, se ha entrado, se sale. ¿Quieres intentarlo? Es muy yolo, ¿eh? El que hay que hacer. Bueno, es que estamos dos, tres. Te comes la Nomad y luego yo entro detrás de ti y te cubro, ¿sabes? Y tú te levantas y la matas. Pero... Pero no. Ah, vale. Sí, sí. Mierda, quítame eso. Está plantando. Quítame eso, quítame eso. Quítame eso. Coño. A mí. Yo te mato. Defusing. Defusing. Da el call de defusing. Estamos remontando esto, en serio. No. ¿Te hacen cuatro tíos campeando una ventana, tío? ¿Alguien me lo explica? Antes, les has salido todo el rato por ahí. Nos van a grichar. O tal vez no, si no es pavila. No, pero que había cuatro pavos haciendo rappel inversión. Una de mi ventana, tío. El problema va a ser la Nomad. Tompik, Tompik. Fuck, estamos en un problema. ¿What? ¿Pero por qué no me ha movido el escudo? Si me ha dado la ca... Este juego es una mierda. Este juego es una basura, o sea, no me jodas. Tiende pin. Aprovecha el bug. Miguel, tengo un problema. Necesito ayuda. Voy. Pues está viniendo por detrás. Vale, muerto. Estátuas. Vale. Madre mía. Normal que la flecha guía el camino. ¿Necesitas ayuda, Miguel? ¿Estás un poco solo? No, estoy... No, me he vuelto para el punto. No, no. El problema está en la puerta que tiene detrás. No sé si quitarme el escudo. Es que aquí... ¿Puedes aguantar o te voy a ayudar? Ah, estoy con el guiri, eh. No, a la izquierda. No, mierda. Entran por detrás. From behind. Bueno. Estaba en la puerta, eh. No sé si ha entrado ya. Fuata madre, le falle. Me ha matado. Voy a 100 de pin, tío. Claro, es que tú mira esto. Pero vamos a ver. Pero, ¿qué es esto de mi vida? ¿Cómo voy a jugar a esto? ¿Qué veíais vosotros en la pantalla? Yo he visto, pues... Tenías uno detrás. Y otro que se te ha puesto delante cuando te has dado la vuelta. ¿Y qué ha hecho el de delante? Pues te ha pegado un cuiscope con una SMG. Ah, bueno. Te ha matado. Es que... Es que... Pero vamos a ver, tío. Qué frustrante es este juego. Es que... Es que Dios. Es que Dios de mi puta vida. Yo en mi... En mi pantalla... Es que me cago en mi puta vida. En mi pantalla me he quedado mirando a la Cali así porque tenía el puto francotirador en la mano, tío. Es que es increíble. No lo he visto cambiar de arma. En mi puta pantalla he llevado otro arma. Por eso me he quedado mirándola, digo. Porque las probabilidades de que me mate esta de cara son mucho inferiores que el otro. Joder. Y tenía el puto subfusil en la mano. Es que no me jodas, tío. Qué juego de mierda, tronco. Pico o no pico. Pero le acabo de pegar dos headshots. Necesito el toucher. Oye, no. Yo tengo un problema... Oh, bueno. Alguien ha retomado eso. Qué ponte, tío. Eso fall-attaque, tío. Me van a matar por la falda. Ay, este juego. Ay, que llevo planchas. Estatuas está solo? What the fuck? No hay nadie en estatuas. Ah, hay uno en Nastro. Pero en estatuas como tal... No hay nadie. Fue la droneada. Hay uno en... Hay uno en la puerta, eh. Hay uno en la puerta, sí. Hay uno en la puerta y uno en la otra bomba piqueando a la ventana. Esta uno de vida. Me ha agobiado. Qué guapa, ya. Qué buena doble. Vamos, vamos. ¿Qué dices, tío? Vamos, a sonar, sonar, sonar. Voy a limpiezar 8 puestos con Maverick 1 bathroom Bridge, bridge Si, el otro en baja Oh, oh No, déjate de piñas y mátalo a tiros Oh my god Que bueno es Yo lo chaparía, en estero lo chaparía No, en estero, contra esta gente, mejor dicho Nada, a ver, me voy contigo a cubrir abajo Juan, Kali, ¿vale? Por si vas a quemar o algo de esa Ah, me lo he pensado ¿Y a mí que es más o menos... ¿Esto dónde es? ¿Qué quieres saber? Eso es justo la entrada de... Armario No, vale, no Y... vale, pues... Ponlo aquí en la alfombra, ahí Vale, yo te aviso luego con la clase Me he puesto el alambre No, me lo voy a jugar a no poner el alambre en asa Ready for you, bastards Esta sí creo que es la partida con más bugs Que he jugado ni millón O sea, lo de la Ivana, lo de la Kali Lo de la otra Kali otra vez Ah, se ha colado, joder Eh, se ha colado La Maru, está en astro Está echando pa' baño, pa' atrás Necesito ayuda, eh No, tengo dos en pasillo La ha salido bien Qué partida ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!